Imponente se mantiene el Moncada con arquitectos, ingenieros, inversionistas y trabajadores de educación, devenidos albañiles y ayudantes, perfilando el otro a la cuartel para el 26 de julio, a la vez que se mantienen las actividades docentes en cinco escuelas primarias y una secundaria básica en la hoy ciudad escolar 26 de julio de Santiago de Cuba. Frente a la posta 4 de la que fuera fortaleza militar, también se afanan constructores en el antiguo cuartel de Concha para convertirlo en la galería Arte Soy. El inmueble dada de la segunda mitad del siglo XIX y está conformado por dos grandes naves con patio interior. Según las investigaciones, se trata del cuartel de caballeriza José Gutiérrez de la Concha. Esto es un proyecto también muy importante porque dignifica un sector del Moncada que siempre tuvo un nivel de deterioro alto. Ahí han existido distintas instalaciones, pero nunca se había hecho un proyecto de restauración de ese inmueble colonial. El propósito es inaugurar la galería Arte Soy con una exposición de artistas cubanos en ocasión del aniversario 60 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Isabel Saldívar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.